En el barrio Avellaneda de la ciudad de Tafiviejo, que queda a unos 20 kilómetros al norte de la capital de Tucumán, sucedió un femicidio seguido de un suicidio. De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal, un hombre de unos 40 años persiguió a su pareja de 34 por la calle Perú Sud de esa ciudad. Al encontrarse con ella, sacó una escopeta y le disparó. Luego, con la misma arma, se quitó la vida. De acuerdo a la investigación, este hombre se trasladaba en una camioneta con la que perseguía a la mujer. Al lograr interceptarla, bajó, discutió con ella, luego volvió al vehículo, sacó la escopeta y le disparó para quitarle la vida. Allí, ante la mirada atónita de los vecinos del lugar, colocó el arma entre sus piernas y se mató.